Ha ganado el desafío del World Olive Oil Exhibition, el encuentro mundial de aceite de oliva. El único requisito utilizar ingredientes campo y alma, aceites de los campos de Montiel, Alcarria, Calatrava y Montes de Toledo, además de nueces de nerpio, berenjenas de almagro, cebollas de la mancha y miel de la Alcarria. ¿Qué podía fallar? Mira, es muy difícil que con estos ingredientes que tenemos que son extraordinarios, lo hagamos mal. Se cruzaron ahí todos los astros y todo, y salió una buena ensalada. La ensalada de pericia escabechada, donde usábamos la cebolla de IGP nuestra, un ajo morado de las perroñeras, el aceite de campos de Montiel. Bueno, pues la verdad es que lo teníamos más fácil, pero la base, que es una pericia escabechada y un gelé, que es una gelatina con el propio jugo de la berenjena, o sea, es muy sencillo de hacer, y luego pues decoraciones, unos tomates cherry que confitamos, unos orejones que confitamos también con las nueces de nerpio, o sea, es sencilla, lo que pasa es que veis el plato y parece, uy, esto parece un centro de mesa, un adorno de Navidad. La ensalada fría de perdiz en escabeche de momento no está en la carta de Martina, pero la probaremos en breve por aclamación popular.